Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes. Hoy le tenemos toda la información legislativa del Senado de la República. Proyecto de ley espera minimizar la deforestación en Colombia que aumenta cada año en nuestro país. Senadores hacen entrega de regalos para población vulnerable. Varias regiones despiden el fin de año con tradicionales cenas. Reforma política aprobada en Senado. Proyecto de ley busca despertar conciencia ciudadana con estímulos para que los colombianos siembren árboles en territorio colombiano. La iniciativa de autoría del senador Carlos Felipe Murcia espera que trabajadores y hasta estudiantes siembren árboles para combatir la deforestación en Colombia. También le va a decir a cada colombiano si usted siembra cinco árboles al año va a tener unos beneficios muy importantes por cuenta del Estado. Eso va a ser muy importante. También involucra a las escuelas y colegios para que involucren a los muchachos en la siembra de árboles. La propuesta espera que los trabajadores aporten su granito de arena para mejorar nuestro medio ambiente. Pero es ni más ni menos que una propuesta para que se puedan sembrar millones y millones de árboles cada año. Quienes lo hagan, digamos que va a ser obligatorio porque obliga, por ejemplo, a las empresas a que lo hagan. Hay 12 millones de empleados en Colombia y ese será, digamos, que el primer case. 12 millones de árboles al año por parte de los empresarios, las empresas del país. El senador Murcia insiste que con la participación del sector empresarial se logrará combatir la deforestación que aumenta en nuestro país. Pero ¿cómo le parece que una empresa grande de Colombia puede tener 40, 45 mil empleados? Este proyecto de ley le estaría significando una erogación anual de 150, 160 millones de pesos, que no es significativo. Pero sí podrá hacer con todos sus empleados unas jornadas ambientales que se vuelven un componente muy importante no solo para la integración. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2017 se reportaron más de 219 mil hectáreas deforestadas y para el 2018 habría aumentado a 280 mil hectáreas. Casa de Leyes acompañó al senador John Harold Suárez del Centro Democrático a la entrega de regalos a niños de población vulnerable en Buga. Juguetes, ropa deportiva e implementos para la práctica de los mismos hizo entrega del senador por el Centro Democrático John Harold Suárez Vargas a los niños de dos fundaciones que viene apoyando el parlamentario con donaciones para los menores en la zona rural de Buga, en el sector de la Magdalena y en el distrito de Agua Blanca, en Cali. Y nos cuenta a continuación cómo va a pasar la Navidad y el fin de año. Bueno, primero con la familia que tenemos la oportunidad de encontrarnos, también con amigos que llegan de diferentes partes del país y fuera del país y muy especialmente con los niños, los niños de la cultura, del arte, del deporte, que me llenan de mucha energía saber lo que ellos hacen y cómo estamos formando, ayudando a tener un mejor colombiano. Relevos generacionales de verdad. Es de señalar que la fundación, auspiciada por el senador Suárez Vargas, viene adelantando una importante labor en la zona más deprimida de Cali y cuenta en la actualidad con más de mil menores que son beneficiados con el programa que lidera el artista de género urbano Billy Jack, quien fue víctima de los delincuentes dejándolo parapléjico, lo que lo motivó a emprender una campaña de tipo social para evitar que los niños y jóvenes caigan en las redes criminales. La música urbana por lo general deja un mensaje un poquito violento y con canciones y letras muy fuertes, un contenido que no los alimenta a ellos para nada ni los educa. Nosotros estamos cambiando esas letras por canciones positivas, de amor, unas canciones que tienen un mensaje, que educan, que ayudan a cultivar a los niños, donde estamos resaltando la convivencia, estamos con la tolerancia, estamos con el respeto, estamos haciendo cosas muy bonitas por estos niños. Y hoy en día son más de mil niños que hacen parte de las escuelas culturales de paz, de estos procesos de los chilmaniáticos, un grupo donde ellos mismos atúan para las redes sociales. Por su parte, el senador Suárez aprovechó nuestras cámaras para enviarles un saludo especial de Navidad y de fin de año. Bueno, que toda esta etapa de las novenas del Niño Dios las podamos disfrutar en familia y todos, ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Yo soy muy familiar en estas épocas navideñas y de recibir el año nuevo. Me gusta compartir con mi familia y la verdad siempre pasamos juntos, ya sea con la familia paterna o materna o con la familia política. Y voy a estar en el departamento de Boyacá y el departamento de Atuioquia con mi familia política, pues compartiendo estas festividades. Yo particularmente lo hago mezclando actividades sociales, de participar con los niños y las niñas, también con mucho deporte, hacemos el despedida del año con una muy buena salud física. Bueno, este año tengo pensado pasar con mi madre que está muy anciana, tengo que disfrutarla sus últimos años, entonces estas últimas navidades he estado como dedicado a ella. Siempre he tenido esta idea que tanto en la Navidad como en el fin de año, pues desearles a todos los colombianos, sin excepción, a todos los colombianos y a las colombianas, lo mejor, lo mejor. Que pasen excelentes días y que la vida les depare los mejores momentos. Pero en especial, siempre en especial, en esos días pienso a la gente que está en más dificultades, con más estrecheces, más problemas de ingreso, de empleo, de salud. Y eso, a mí ese es un tema que me mortifica todo el tiempo, ver que hay tanta gente que está sufriendo y que no debería sufrir. Pero en esos días, digamos, para mí es especialmente, me afecta particularmente, me entristece ver que hay tantos compatriotas que en esos días no pueden, digamos, vivirlos con tranquilidad y en unas condiciones, digamos, de relativo bienestar. Eso me hace sentir triste igual. Pero sigo haciendo votos porque las cosas salgan de la mejor manera y por seguir luchando porque este país sea capaz de resolver sus problemas. Mi deseo sincero a todos los colombianos en nombre de Amanda Rocío González Rodríguez, su senadora, es que en esta Navidad traiga a sus hogares alegría, gozo, paz, armonía. Y que el Año Nuevo traiga consigo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso a todos los hogares colombianos. Bueno, este ha sido un año lleno de realizaciones, lleno de tristezas también, de frustraciones, pero un año en el que hemos podido consolidar la esperanza en un mañana mucho mejor. Por eso esta época de Navidad es una época de reconciliación, de amor, de fraternidad, de construcción de lazos familiares y de tejido social. A todos ustedes una feliz Navidad y ojalá esta época sea el preludio de un 2019 lleno de realizaciones, de paz, de solidaridad y de construcción de un imaginario colectivo en pro del desarrollo de nuestra patria querida. En las regiones, los pueblos indígenas, la Navidad la celebramos en familia, aclarando que el Año Nuevo y la Navidad para nosotros es en el mes de junio. El 21 de junio, en el solsticio de verano, empieza el Año Nuevo para nosotros, pero también hacemos parte de la Navidad y el 31, en familia, en comunidad, con los hijos, con los abuelos, con todo el núcleo familiar y además comunitario. A todos los colombianos que nos ven, decirles que esta Navidad la aprovechen para reflexionar, para hacer un balance del año que cierra y planificar el año que viene, pero sobre todo para dar gracias, para estar en familia y para buscar cómo construir un mejor país entre todos. Y en Casa de Leyes les mostramos las tradicionales cenas para despedir el año. Estuvimos en el Valle del Cauca. Si hablamos de aborrajados, marranitas, lulada, banjal blanco o champús, nos trasladamos de inmediato al departamento del Valle, donde no solo es famoso por sus bellas mujeres, sino por las delizas gastronómicas que nos ofrecen sus habitantes y quienes reúnen todas esas exquisiteces para celebrar el fin de año, así como lo señala el senador John Harold Suárez Vargas del Partido Centro Democrático. La gastronomía vallecaucana es muy amplia, es una gastronomía que tiene muy buen mercado en los turistas, les encanta. En la Navidad hay un dulce que es muy famoso y sobre todo muy del centro del Valle, muy de Uga, que es el desamargado. Pero el desamargado que hacían las abuelitas, ¿no? Que es el desamargado donde el limón con una teja de barro le van quitando la melancolía, lo van haciéndole un trabajo hasta quitarle la cáscara y dejarlo muy bien presentado, que no queda amargo. Queda la naranja, la breva y se hace un desamargado, que es muy rico. Está el dulce de majar blanco, está el pegado, el pegado también tiene un sabor exquisito, es el que queda alrededor de la paila donde se hace el dulce. La natilla de maíz, que también se tiene, y ya lo natural nuestro que nos identifica como el zancocho de gallina, el atollado y el atollado de pato si es mejor, y la chuleta, digamos que son cosas. Ya la lulada, el champús, son otros atractivos de la gastronomía y que en Navidad se ponen muy en moda. Otra muestra gastronómica al finalizar el 2018 es el que se vive en la ciudad de Buga, en un tradicional y reconocido hotel. La tradición en la ciudad de Buga es unas fiestas muy familiares, donde se aprovecha para preparar platos típicos de la región, como las marranitas, los aborrajados, las empanadas que son muy famosas. Igual, la gente aprovecha también los menús navideños como el pavo, el lomo de cerdo, el pernil, la ensalada de manzana, la ensalada rusa, diferentes arroces, y algo muy particular, como es tan familiar, en algunas vías se cierran las calles, se prepara el dulce en marza blanco, y se arma toda una fiesta. ¿Y en Año Nuevo? En Año Nuevo también se aprovecha, en algunas partes se hace lo mismo de Navidad, y algo es que se celebra la fiesta de San Silvestre, donde muchas familias, no solo de Buga, sino de la región, acune. Es una fiesta muy familiar, con orquesta, con los tradicionales cotillones, una decoración muy bonita, que va hasta las 3 de la mañana. Por su parte, las familias de Palmira también tienen sus preferencias para saludar el nuevo año. Bueno, acá en Palmira, pues el 24, pues con toda la familia nos reunimos en la casa, y en una mesa, bueno, compartimos lo que es la cena navideña, sea un pavo o un pollo relleno, para pasar la Navidad juntos. ¿Y el Año Nuevo? Hacemos lo que es tamales, brindamos uvas, ¿qué más hacemos? Hacemos, pavo relleno, zancocho, todos en familia nos reunimos con los niños, también lo que es para los niños, comidas así, natilla, buñuelos, todo eso. Las familias de la ciudad de Cali también se reúnen alrededor de una mesa para degustar las delicias tradicionales. Ensalada fría, carnes, natilla, buñuelos, tamales, lo que más se celebra en Cali, lo que más se come en Cali. El plato especial, típico de Cali. El plato, el zancocho del valle, me encanta mucho. A su vez, Buga también tiene otra particularidad para despedir el año, como lo señala el alcalde de esta localidad. Bueno, iniciamos con el alumbrado navideño, un alumbrado que va por toda la ronda del río Guadalajara, un alumbrado muy ligado a nuestras tradiciones, la estrella de David, los pesebres, algo muy emblemático ligado a que la magia de la Navidad se mantenga en el corazón de todos los bugueños y todos los que nos visitan. Igualmente tendremos el desfile de años viejos o más bien el festival de años viejos, que será allí en la carrera 19, entre octava y cuarta. Allí cerca de 80, 100 años viejos realizan artesanos de la ciudad. Y por supuesto que es un festival que lo hacemos tradicionalmente los 31 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y la gente va con sus familias a ver lo mejor de la artesanía que realizan escultores de aquí de Guadalajara de Buga. Pero las celebraciones no solo se enfocan en la comida, también hay tiempo para la reflexión y el recogimiento, visitando el Santuario del Señor Milagroso de Buga para orar y pedir por un mejor año. El final del año aquí en la Basílica es un momento de mucha peregrinación, vienen muchísimas peregrinaciones a celebrar los últimos días del año y los primeros. El día 14 es un día muy especial aquí en la Basílica por ser la celebración del Señor de los Milagros y el 14 de enero es casi desbordante porque ya viene mucha gente a celebrar, a darle gracias a Dios por el año que terminó y por el año que viene. Sin lugar a dudas el departamento del Valle es una región especial por su gran variedad de comida y exquisitos dulces y refrescos naturales, demostrando así que su gastronomía es particular y lo demás es loma. La producción de esta promoción y de este video navideño de Canal Congreso se hizo en tiempo récord. Prácticamente fueron 15 días en los que corrimos grabando la pista musical en los estudios de Saico, hicimos la grabación del video con todo el personal que trabaja y labora para el Canal Congreso. Fue una producción y realización en conjunto con el gran equipo que conforma la familia del Canal Congreso. Dime la mano y en este tiempo como un regalo de amor, una sonrisa que rompe el hielo, somos hermanos tú y yo. Abre los brazos, recibe todo lo que traiga bendición, Prende las luces y de cualquier modo y vístete de otro color. Porque Navidad llegó, porque Navidad llegó. Con amor, paz y alegría el niño Jesús nació. Un brindis por este día, recibelo en tu corazón. Con amor, paz y alegría el niño Jesús nació. Un brindis por este día. Esta promo se hizo gracias al trabajo en equipo del Canal Congreso, empezando por el apoyo de nuestras directivas, el profesionalismo de nuestros editores y graficadores, y la experiencia de nuestros camarógrafos. La Navidad aquí llegó. Agradecimiento especial a Concha Bernal y su grupo por la canción Navidad llegó. Con amor, paz y alegría el niño Jesús nació. Porque Navidad llegó. Venga un abrazo familia. Recibelá en tu corazón. Y celebremos la vida. Porque Navidad llegó. Desde el Congreso de la República, enviamos a cada uno de los colombianos un fuerte abrazo, un abrazo de Navidad y los mejores deseos para que se gocen estas fiestas navideñas en familia. Dime la mano y en este tiempo como un regalo de amor, una sonrisa que rompe el hielo, somos hermanos tú y yo. Abre los brazos, recibe todo lo que traiga bendición. Prende las luces y de cualquier modo y vístete de otro color. Porque Navidad llegó. Porque Navidad llegó. Con amor, paz y alegría el niño Jesús nació. Un brindis por este día, recibelo en tu corazón. Con amor, paz y alegría el niño Jesús nació. Un brindis por este día, recibelo en tu corazón. La Navidad llegó. La Navidad llegó. La Navidad llegó. Recibelo en tu corazón. Porque Navidad llegó. Ven. Dime un abrazo. Ven, dame un abrazo familia. Descíbelo en tu corazón. Y celebremos la vida. Porque la Navidad llegó. La Navidad. Decíbelo en tu corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! Les desea Canal Congreso ¡Feliz Navidad y próspero año 2019! Con una masiva asistencia el domingo 16 de diciembre el Senado aprobó la reforma política con lista abierta y limitando la participación de las mujeres aunque quedaron anuncios para la segunda vuelta sobre la financiación de las campañas y nuevos cambios que permitan la paridad de géneros Esta es una reforma que está esperando el país la gente quiere transparencia y quiere un mejor sistema político que dé mejores garantías de participación y repito, transparencia y lucha contra la corrupción era importante mandar este mensaje al país gracias a la presencia de todos los congresistas hoy domingo de los senadores pudimos aprobar esta conciliación y a pesar de que hay allí unos temas que quedan pendientes como las listas cerradas, mejor redacción de la financiación del Estado a las campañas el tema de la equidad de género y lista cremallera en fin, muchos temas que quedan pendientes quedan vivos para que se puedan discutir en la próxima vuelta La política la hemos votado de manera inédita hoy domingo en la noche pero con el compromiso en la segunda vuelta de corregir los errores que se cometieron en el trámite y garantizar que se recupere la lista cerrada para acabar el sistema clientelista de compra y venta de votos reitero que sin lista cerrada no hay reforma pero tenemos la segunda vuelta para corregir esa lista cerrada los mecanismos de democracia interna de los partidos para evitar la dictadura del bolígrafo y los mecanismos de financiación estatal para limpiar la política del dinero de la corrupción y de las mafias Ahora el beneficio se limita al hecho de que la financiación va a ser parcial de que se van a establecer unos presupuestos para que puedan directamente los congresistas ejecutar tema en el cual yo no estoy de acuerdo como tampoco estoy de acuerdo en que se haya eliminado la participación de las mujeres pero tengamos la confianza de que en la segunda vuelta se pueda mejorar Pese al respaldo mayoritario que se le dio a dicha reforma las inconformidades por considerarla improductiva se manifestaron para pedir una mejor propuesta Es una reforma que no avanza absolutamente nada en ninguno de los temas centrales de lo que debería ser realmente una reforma estructural como la que requiere este país Indiscutiblemente la compañía de una reforma electoral que presentamos infortunadamente no se pudo discutir pero tiene que ir de la mano la reforma política o una reforma electoral para que el ciudadano cuando deposite su voto verdaderamente el sistema electoral le responda a esa confianza que ese ciudadano depositó en un partido político en Colombia No hay realmente una reforma electoral aquí se necesita no solamente la transparencia si no se necesita pues prácticamente reconstruir hacer otra cosa que no sea el Consejo Nacional Electoral que es simplemente la representación de los partidos mayoritarios en este país que hacen lo que quieren no solamente con las quejas que se presentan sino propiamente con las elecciones Lo otro que hay que reforzar es que siguen siendo los mismos los que eligen aquí los software son de la empresa privada y el código ofente que es el programa de las elecciones los tienen solamente los dueños Finalmente se salta la limitación en elecciones de tres periodos y se valora la posibilidad de cambios en la segunda vuelta Obviamente aquí es una de las iniciativas que el Centro Democrático lideró desde el año 2014 en el cuatrinio pasado y obviamente es una de las iniciativas que podrían generar nuevos liderazgos la renovación y yo creo que esta es una de las banderas también pues que se deben seguir luchando en la segunda vuelta A espera de que se puedan realizar nuevos aportes que faciliten la convivencia política y el fortalecimiento de nuestro sistema electoral a comienzos de 2019 quedaron atentos todos los partidos cuando se reanuden las sesiones ordinarias de este periodo legislativo para realizar sus proposiciones de cambio Y en la última semana legislativa muchos senadores estuvieron contra el tiempo para erradicar sus proyectos Veamos aquí la iniciativa con la que cerró el senador Miguel Ángel Pinto El senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal promovió y erradicó el proyecto de ley que tiene como finalidad que la nación se asocie a la conmemoración de la fundación del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta No obstante, y tras una lucha continua junto a varios aliados estratégicos su objetivo primordial es que la nación y el Congreso le rindan un tributo y un homenaje público a la ciudad de Santa Marta en sus 500 años que celebra en el 2025 Por tanto, será de vital importancia que el gobierno nacional incluya dentro de las próximas asignaciones presupuestales proyectos y planes que conlleven al bienestar y desarrollo de la ciudad Estamos erradicando este proyecto de ley donde se busca que la nación y el Congreso le rinda un tributo y un homenaje público a la ciudad de Santa Marta la primera ciudad fundada en nuestras tierras en sus 500 años que celebrará en el año 25, 2025 y lo estamos haciendo hoy en presencia del representante de la Cámara Franquilo Sano y del representante José Pineda del departamento del Magdalena cumpliendo un compromiso también que público que habíamos hecho con esta ciudad de Santa Marta y con todo el departamento del Magdalena de erradicar este proyecto de ley para que arranque su curso y su tránsito tanto en Cámara como en Senado de la República El senador Miguel Ángel Pinto trabajará incansablemente porque llegue a final término en el Congreso de la República esta iniciativa legislativa y Santa Marta tenga una celebración por todo lo alto al cumplir sus 500 años Así cerramos nuestra sección del día de hoy y esperamos tenerlos muy pendientes de nuestra próxima edición aquí en Casa de Leyes Y antes de despedirnos los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Senado Gopco Les deseamos un feliz año 2019 y nos vemos con más noticias en Casa de Leyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!